sobre algunos datos, nos vamos a poner un poquito más serio para hablar un poco de los datos de la pobreza aquí en la provincia porque bueno, la verdad que conocer y hacer un poco lupa en algunos puntos y algunos ítems que por ahí se conocen de las encuestas permanentes de hogares de las estadísticas que se relevan habitualmente, nos hace pensar en qué lugar estamos en qué lugar estamos y analizar un poco esto, porque vemos datos de pobreza, vemos un número frío pero de verdad que requiere todo un análisis y un contexto y un entendimiento de lo que se trata justamente ese número que vemos de la pobreza Uy, aumentó la pobreza, bueno, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué significa? Nos acompaña ahora Anto Nicolás Casas, él es magíster en Economía, docente de nuestra Casa de Altos Estudios y él ya viene realizando ciertos análisis y estudios sobre la situación de la pobreza y el crecimiento que esta viene teniendo en la provincia de La Rioja Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes, para el equipo y para toda la audiencia Bueno, ya viene Nicolás, como decía Maya, acompañándonos, tuvimos algunas charlas virtuales, ahora te hicimos venir a piso Sí, totalmente. Hoy, bueno, tuve la oportunidad de poder estar presente, así que bueno, aprovechar justamente la presencialidad que quizás nos conecta un poquito más que otras veces Claro, es difícil, digo, ¿no? La tenés difícil, Nicolás, digo, hablar de temas como estos y además, bueno, esto que decía May, ¿no? Números fríos, que a veces uno dice, bueno, 10%, 50%, cualquier, bueno, pero ¿qué hay detrás? Hay gente detrás, hay, bueno, una problemática social compleja Sí, totalmente, naturalmente, atrás de un valor relativo, un valor porcentual, naturalmente refleja gente que está atrás problemas que están atrás, familias que están atrás, naturalmente, por ejemplo, con uno larga por decirte así, bueno, el desempleo aumentó, pero atrás ese aumento de desempleo, por ejemplo también hay familias que se quedan sin el proveedor principal de alimentos Hay todo un contexto social y por qué no, perdón, económico y por qué no social que naturalmente está afectado a esa persona y a la familia en general Y particularmente cuando se habla temas más sensibles aún como es el tema de la pobreza Bueno, y si tenemos que explicar este dato, Nicolás, bueno, además, bueno, es docente de aquí en la ULAR, Nicolás Decíamos, la pobreza afecta especialmente a menores de 10 años en Los Riojas Sí, lo que pasa generalmente cuando... primero vamos a tratar de ver de dónde viene este dato de la pobreza, ¿no? Este dato viene justamente de calcular aquellas familias que están bajo lo que se conoce bajo la línea de pobreza Es decir, lo que se toma es la canasta básica total Sí Perdón, la canasta básica total que sería un conjunto de bienes que una familia necesita para tener más o menos una vida digna No solamente incluye alimentos, sino también incluye los servicios Una vez que se tiene en cuenta esa canasta de bienes hipotética Lo que se hace es evaluar esa canasta Bueno, cuánto vale hoy por hoy esa canasta Perdón, Nicolás, te interrumpo ¿Y servicios a qué nos referimos? Por ejemplo, a la luz, al... Exactamente, exactamente, sí Por ejemplo, hoy por hoy, si no me acuerdo bien, si en mi memoria no me falla Una canasta básica total para una familia de ti Puedes decir mamá, papá y con dos hijos menores Estaría alrededor de 870 mil pesos, un poquito más, un poquito menos Para no ser pobre Es decir, una familia con esa composición Tiene que tener un ingreso familiar de 870 mil pesos aproximadamente Mínimo Exactamente Pero, esto estamos hablando de lo que sería el ingreso familiar No significa que es el ingreso de una persona De una sola persona Sino el ingreso de mamá, papá Y en algunos casos, cuando el hijo tiene cierta edad y está trabajando También se incluye el ingreso del hijo Claro Bien, ahora, lo que está ocurriendo es que, por lo general Afecta a los menores de 10 años debido a que Por un caso de estudio, se observa que aquellas familias con menores ingresos En general, son aquellas familias más numerosas Entonces, cuando uno analiza el contexto familiar Y se da cuenta que las familias con menos ingresos Por lo general, tienen mayor cantidad de hijos menores de edad Entonces, ahí justamente uno puede explicar Por qué razón los menores de 10 años son los más afectados En cuanto al porcentaje bajo la línea de pobreza Bueno, una situación que preocupa a Nicolás Menores de 10 años afectados por una pobreza Y por una situación económica que, entiendo, va de la mano Vamos viendo ciertos índices preocupantes Inflación, pérdida del poder adquisitivo ¿Esto cómo repercute a la hora de analizar justamente la pobreza y este índice? Bueno, para poder calcular, por ejemplo, lo que sería la línea de pobreza Y determinar el porcentaje de familias que están bajo esa línea Lo primero que se hace es, primero, evaluar la canasta Es decir, cuánto es la canasta para cada familia Sin duda, recién di el ejemplo de una canasta tipo Pero cada familia tiene una composición particular Porque la cantidad de miembros de cada familia es distinta Entonces se hace una evaluación particular sobre lo que sería una familia Y cuánto debería consumir esa familia en forma individual Obviamente que esto es el reflejo de lo que sería la encuesta permiente a hogar ¿Sí? La EPH, la famosa EPH ¿Que se hace cada cuánto, Nicolás? Se hace trimestralmente Ahora, justamente, gracias por la pregunta porque quería aclarar eso Se hace trimestralmente y de acá también de esta encuesta surge lo que sería La tasa de empleo, la tasa de actividad y otro tipo de indicadores socios económicos Bueno, una vez que se tiene en cuenta la familia Se calcula el ingreso o se estima el ingreso de los miembros de la familia Y posteriormente se hace un cálculo sobre cuánto sería la canasta para ese tipo de familia Si el ingreso es menor que la canasta evaluada para esa familia Esa familia se la va a considerar pobre O está bajo la línea de pobreza Si no, no estaría considerado pobre Si no, estaría, bueno, en otra situación determinada Es decir que depende de otras variables económicas también Esto es la metodología de cómo surge el dato Claro, de cómo calcular Ahora, ¿de qué depende? Naturalmente va a depender de los ingresos de la familia Y por otro lado va a depender de la evaluación o las variaciones Mejor dicho, que va a tener la canasta básica total Y esto depende de la inflación Claro, que aumente la luz, que aumente los alimentos Exactamente Mientras mayores sean los aumentos, más alta será la evaluación de esta canasta Y por ende, mayor será la probabilidad de que más familias estén bajo la línea de pobreza Entonces, cada vez que la canasta básica total Que es afectada por la inflación aumenta Aumenta la posibilidad de que mayor, más familias estén bajo la línea de pobreza Y por otro lado tenemos los ingresos Entonces, mientras mayores sean los ingresos Naturalmente, menor es la probabilidad Entonces, ¿por qué aumenta la pobreza generalmente? Por lo menos en los últimos años Esto se da porque generalmente los aumentos inflacionarios Están por encima de los aumentos de los ingresos de la familia Entonces, esto genera que cada vez le cueste más a la familia llegar a esta canasta Ahora, estamos charlando con Nicolás Casa Que es magíster en Economía y es docente de aquí, de nuestra casa De la UNLAR Nicolás, hay una particularidad que tiene La Rioja Con los ingresos, con los salarios La mayor cantidad de la población en La Rioja Pertenece al sector público ¿Esto influye, digo, a la hora de saber que tenemos salarios bajos En comparación con la región? Sí, por lo menos Cuando uno pudo observar Aquellas provincias Por ejemplo En la EPH, para poder explicar en línea general Se toma no la provincia, sino el aglomerado principal Entonces en La Rioja se toma, por ejemplo, La Rioja Capital En Chaco, Gran Resistencia Bueno, en Catamarca, sería Gran Catamarca Sería Fernando y algunos aglomerados a la vuelta Y en línea general Se puede observar que aquellas provincias O mejor dicho, aglomerados Que tienen mayor dependencia del sector público Y en el caso de que tengan bajos ingresos Naturalmente son los aglomerados Con mayor porcentaje de personas Bajo la línea de pobreza Esto se da principalmente Por lo menos en La Rioja Se debe puntualmente a que el gran empleador Es el Estado Y cuando los aumentos salariales No acompañan a la inflación Naturalmente queda atrasado Y mayor es el costo Para poder adquirir esta canasta hipotética La razón por la cual Las familias empiezan a ser O el porcentaje de familias bajo la línea de pobreza Suele ir aumentando en mayor medida Ojo, no es un fenómeno de La Rioja Únicamente Estamos hablando Que también afecta al país en general Claro, claro Lógico Pero lo que llama la atención Es que justamente Provincias como La Rioja O aglomerados, mejor dicho Como La Rioja Capital Resistencia Que es Formosa también Tienen la particularidad De depender mucho del Estado Y justamente Son aquellos aglomerados Que tienen índice de pobreza O porcentaje de personas Bajo la línea de pobreza Por encima de Nación Si Nación Aproximadamente llega A un 41 o 42% De personas bajo la línea de pobreza Mientras que Algunos aglomerados Como La Rioja O Resistencia Están llegando O superan Mejor dicho El 50% Claro Que fácil Entrar En la línea de pobreza Y que difícil salir Digo Con dos o tres factores Inflación Pérdida del poder adquisitivo Todos pasamos Debajo de la línea De la pobreza Pero después ¿Cómo cuesta? Más aún Si no hay políticas De Estado implementadas Sin duda Sin duda Pero bueno También hay que sumarle Otro factor Cada vez que Hay un aumento En desempleo También Ya directamente Imagínate Que un jefe de hogar Que se queda sin empleo Ya no tiene Prácticamente ingreso O el ingreso Es mínimo Porque puede depender De una ayuda estatal Y naturalmente Sería un factor más Que hay que agregar A esta ecuación De por qué razón La pobreza puede estar aumentando Las ayudas estatales No influyen En el índice de la pobreza Digo ayudas No Más que todo Lo que Lo que Permite Por lo menos Paliar Es Es la línea De indigencia Ah bien No tanto la pobreza Porque no es suficiente Como para Es decir Es muy difícil Que una ayuda estatal Llega a los 400 500 mil pesos Como para Que entre dos personas Puedan alcanzar La pobreza Exactamente Pero si pueden Suplir un poco Apalear un poco Lo que son Los indicadores Es indigencia Las indigencias Tienen que ver Con otra canasta Que no sería La canasta básica Total Sino la canasta básica Alimentaria Es decir Simplemente Simplemente Alimento Es decir El indigente A diferencia De aquel que está Bajo la línea Pobreza Es aquella persona Que no tiene Los recursos Suficientes Para tener Un alimento Ni siquiera Necesario Justamente Para tener Una vida Confortable Y saludable ¿No? Saludable No confortable Saludable Ahora Nicolás pensaba También Quizás Hay una No sé si es El término correcto Si no corregime Hablar de movilidad social ¿No? Es decir Como un poco Esto que decía Maya Que fácil es entrar Fácil entre comillas Y que difícil es salir Cambia Respecto De quienes Se consideran O nos consideramos De pronto Bueno yo soy clase media Pero de pronto Me doy cuenta Que veo estos números Y no No soy clase media O sea estoy Soy pobre Soy pobre Digo ¿Notas eso En esas variaciones numéricas? Hay algo que Sí Hay algo que me Que me llamó la atención Y esto lo Lo hice En una clase que tuvimos En la universidad Donde Les permitimos A cada alumno Calcular su canasta básica Sí Su canasta básica Para Representativa de su familia Claro Qué buen ejercicio ese Para saber dónde estás Claro Dónde estás parado Porque lo que refleja La cadastra Family Tip Es una representativa Entonces uno tiene que calcular En base Cuántos hermanos tiene Qué edad tienen los hermanos Bueno es un Un cálculo Que tiene que ver Con la cadastra De adulto equivalente Y cuando empezamos a A contabilizar Bueno ahora Contabilicen cuánto ingreso Tienes Listo Perfecto ¿Y qué les pareció? Y Gran parte De mis alumnos Dijeron Yo no esperaba Estar bajo la línea De pobreza Claro Claro No me di cuenta Claro ¿Cómo que estoy acá? Exactamente ¿Sí? Entonces Naturalmente Llama la atención E imaginen que Cerca del 50% De las De las personas Que viven En la Rioja En lo que sería La Rioja Capital Sería Aproximadamente 52,5% Bueno 51 Depende del cálculo Que se está haciendo Está bajo Línea pobreza Y este valor Por lo menos Cálculo que hicimos Nosotros En el interior O por lo menos Las ciudades Del interior No estamos hablando De la parte rural Sino la parte más Que toda urbana Está llegando Cerca del 54% Es decir La pobreza en el interior Es un poquito más alta Que la pobreza En cada capital ¿Qué departamentos Por ejemplo? No Lo que hace Lo voy a explicar Para que se pueda Tener en cuenta Generalmente Cuando se calcula La pobreza Se va a tener en cuenta Los números Del INDEC Únicamente La Rioja Capital Sería El semestre Es decir No va a tomar El EPH Por trimestre Sino por semestre Le cuesta Permanente hogares Exactamente Cuando hacemos La simulación De lo que sería Por trimestre Existe lo que se llama La EPH Total Urbano Que se calcula Solamente Una vez al año Es decir El tercer trimestre Esta Esta EPH O esta encuesta Aparente hogar Total Va a tener en cuenta Todo Si no me equivoco La cifra Toda aquella población Urbana Mayor a No sé si La cifra es Cuatro mil O tres mil Habitantes Aproximadamente Y en base Y en base a eso Podemos calcular Nosotros Cuáles serían Por lo menos El valor Que va a representar El interior Es decir Únicamente va a tener en cuenta La parte urbana No rural Ah bien Bien Entonces Bueno Pero son la mayoría De los departamentos Del interior Si Son las mayores Exactamente Toma la mayoría Y eso nos permite Por lo menos Hacer un relevan Un cálculo Estimado De cuánto podría ser La pobreza En el interior Y por lo menos Lo que serían Los últimos años Generalmente La pobreza En el interior Suele estar Entre un 2 A un 3% Por encima De la pobreza Que se da En capital Entonces Cada vez que surge Un número De lo que sería La pobreza En el capital Hay que tener Algún cuidado En no decir Que es la pobreza En la provincia Sino que Refleja únicamente Capital Generalmente Lo que sería El interior Sería 2 o 3% Nícolas Sería una problemática Social la pobreza Naturalmente ¿Qué pensás De las políticas Que se implementan Para lograr Revertir Esta problemática Social En el ámbito Provincial Y en el ámbito Nacional ¿Qué falta? ¿A dónde se tiene Que apuntar Para tratar Justamente De bajar Estos índices Teniendo en cuenta Que lógicamente Se habla de la calidad De vida de las personas Naturalmente Bien A nivel nacional Creo que Por lo menos La política Urgente Sería Bajar Los índices Inflacionarios Es decir Mientras Más bajos Sean los índices Inflacionarios Mucho más fácil Sería adquirir Esta canasta De bienes Por un lado Naturalmente Que también Tiene que estar Acompañado Por una política De generación De empleo Y más que todo Empleo privado Por lo menos Es mi visión En cuanto A lo que sería Ayuda social Como les dije Al principio Esto va A paliar Lo que sería La gente Que está Bajo línea De indigencia Pero no tiene Efecto directo Para ayudar A la gente Que está Bajo línea De pobreza Claro Entonces Me parece Que tendría Que haber Mayor Políticas De incentivo Al empleo Privado Por lo general El empleo Privado Estamos hablando O registrado O en blanco Como se lo quiera llamar Suele tener Por lo menos En línea general Ingresos Bastantes O un poco Más altos De aquellos Que están En el sector Público Por lo menos Acá en la provincia No hablemos De lo que serían Sueldos De la administración Nacional Claro Por último Preguntarte muy cortito Seguro lo vamos A desarrollar ¿Qué sociedades Pudieron En este estudio Que vos venís haciendo Porque no venís Desde ahora Desde hace un tiempo Venís estudiando Lo que tiene que ver Con los índices De pobreza Los factores Que influyen Digo ¿Qué sociedades Se recuperaron Que tengas Como un parámetro? Porque a veces decimos No, che No salimos más de acá Claro ¿Cuáles salieron? ¿Qué modelos Podrían Mostrarse como más No sé si las palabras Exitosos Pero que funcionaron? Bueno Una cosa sería Un modelo de desarrollo Y otra de crecimiento Pero me parece Que tomar un ejemplo Me gusta tomar un ejemplo De países vecinos Chile por ejemplo En lo que sería Década del 80 Tenía altos índices De pobreza Y lo que Permitió De mi punto de vista Mejorar Esta situación Tuvo que Primeramente Es una política De crecimiento A largo plazo Por lo menos Lo que sería A largo plazo Sería una política De crecimiento Y generación De empleo privado Y por el otro Por lo menos En el corto plazo Como para ir Mejorando La situación actual Me parece Que el Combatir Directamente Lo que sería La inflación Sería una política Por lo menos Urgente A los fines De poder Restarle Costo de vida A la hora De adquirir Esta canasta Hipotética Claro Bueno Sería como Algo que venimos Diciendo Desde hace tiempo Tener política Sostenida Y un plan De gobierno Con acuerdos Básicos Entre oposición Y oficialismo Que no cambien Cada cuatro años Que se sostenga Exactamente Exactamente Y déjame Terminar con esto Si las políticas Se sostienen Las políticas Y los resultados Van a durar Un ejemplo Muy básico Que uno lo puede ver Creo que lo más lindo Que tenemos nosotros Riojano Me parece a mí Es el parque De la ciudad Y es una política Que empezó Con un gobierno Continuó con otro Y siguió Es real Sí, sí Es verdad Entonces Me parece Si eso funciona Es bueno Que se siga Manteniendo Las buenas políticas No importa El color político De uno U otro Bueno Ojalá Nicolás No te tendríamos Hablando de cosas Tan bajonegras Por ahí Pero bueno Es la realidad Que tiene que ver Con la sociedad Y esto que decís Del interior Me parece muy significativo ¿Cuánta dependencia Incluso hay En el interior Del empleo público Cuántas Si estamos hablando De falta de oportunidad En el empleo privado Acá en la capital Bueno Pensemos Qué pasa en el interior Creo que esto Se agrava mucho más ¿No? Sí Naturalmente Sí Y es algo que Bueno Este es otro estudio Si querés Lo charlamos Algo que me llamó La atención Que es bueno Imitarlo Que aproximadamente 2019 Antes de pandemia La Rioja y Catamarca Tenían prácticamente El nivel de empleo privado Muy similar Después de pandemia Catamarca Prácticamente despegó Sin duda Este año Quizás el crecimiento Del empleo privado Un poquito menos Que nosotros Pero despegó Y es impresionante Cómo tuvo mejora significativa Catamarca Justamente apuntando esto A la generación De empleo privado Me interesa Porque siempre Nos estamos mirando Acá Comparando un poco Con Catamarca En algunos números Bueno Pero además Porque compartimos Muchas cosas en común Pero está bueno La próxima vez Te convocamos Para hablar De una De una política Para imitar O algo que Bueno Nos ayude a salir de esta Gracias Nicolás Por favor Muchas gracias a vos Y a todo tu equipo Gracias Bueno ahí está Nicolás Casa Que